Como veis, hemos empezado la segunda fase de la obra, que es el arreglo del tejado, que da nuestra habitación en donde alojamos, y el baño también, y la ropería. Es necesario arreglarlo porque esto usamos diariamente, esta parte del convento. Hemos empezado esta obra también porque los constructores confían en nosotros que le podemos pagar poco a poco, y como confiamos en vuestra ayuda también, y hemos empezado así. Y gracias a vosotros por los que habéis hecho ya, y esperamos que todavía nos apoyéis. Gracias a todos, os llevamos en el corazón. Desde aquí, desde nuestro monasterio, queremos daros a todos las gracias por vuestra ayuda. Confiamos plenamente en vosotros y en la ayuda de Dios para poder terminar nuestras obras. Gracias, gracias de todo corazón. Estamos con vosotros. Os llevamos en nuestro corazón y en nuestra oración. Gracias. Gracias. Gracias.